Antes de que el príncipe Felipe llamara la atención de la reina en espera a la princesa Isabel para después casarse con quien fuera su prima lejana en 1947, antes de que el príncipe Felipe fuera acusado públicamente de instigar el accidente de auto que cobraría la vida de su nuera la princesa Diana, antes de que el príncipe Felipe perdiera la vida después de que surgieran complicaciones de su reciente cirugía cardíaca exitosa realizada en marzo de 2021. Después de 70 años en el ojo público el príncipe Felipe fue el consorte real con más años de servicio en la historia británica y aunque su vida adulta estuvo llena de privilegios su infancia fue todo lo contrario de hecho estuvo marcada por la tragedia y la soledad. Como miembro de la realeza griega y danesa, Felipe y su familia fueron desterrados de su país natal cuando aún era un niño pequeño, después se mudó de una nación europea a otra en busca de un hogar. Finalmente encontraría uno en los brazos de su prima lejana la reina Isabel II antes de su ascenso al trono británico en 1952. Un oficial naval y un hombre conocido por su travieso sentido del humor, Philip permaneció al lado de Isabel durante más de 60 años hasta su reciente fallecimiento que, como era de esperar, tendría a la reina a su lado hasta el final. Qué onda mi nombre es Ailet y esto es antes de que fallecieran, las haría que les rinde tributo a las celebridades que nos dejan. Con el reciente fallecimiento del príncipe Felipe debido a complicaciones de la cirugía que se le realizó hace unos días, pensé que era un buen momento para hablar de la vida del príncipe, sus logros y lo que hizo para tener una idea de lo mucho que significaba no sólo para el Reino Unido, sino también para Isabel II con quien estuvo casado por más de 60 años. Espero que el vídeo les guste, informe y entretenga, si es así ya saben cómo hacérmelo saber. Bueno, ahora sí, empecemos con esta historia. El príncipe Felipe nació en la isla griega de Corfu el 10 de junio de 1921, hijo del príncipe Andrés de Grecia y Dinamarca, así como de la princesa Alicia de Battenberg. Al momento de su nacimiento Felipe ocupaba el sexto lugar en la línea de sucesión al trono griego, así que al igual que su futura esposa la reina Isabel, Felipe creció en la realeza. Pero ahí es donde terminan sus similitudes, porque la infancia de Felipe fue mucho, mucho más dura. Por ejemplo, en 1922 su tío, el rey Constantino de Grecia, se vio obligado a abdicar del trono tras la debacle que supuso la guerra greco-turca. El propio padre de Felipe, que había estado trabajando en el ejército en ese momento, fue acusado de traición y fue exiliado. La familia huiría a París, que sería la base para la próxima década de sus vidas, pero ganarse la vida ahí no fue mucho más fácil. Sus padres lucharon para mantener a su familia escondida, por lo que Felipe vio muy poco de ellos durante estos primeros años nómadas. Y lo que es peor aún es que los nervios de la madre estaban tan destrozados por el exilio forzado de la familia, que con frecuencia los niños eran enviados a casa de amigos o familiares para que los cuidaran. Luego, en 1931, cuando Philip y sus hermanas regresaron a casa de la escuela un día, su madre no estaba. La princesa Alice había sufrido un ataque de nervios y fue enviada a un sanatorio en Suiza, donde más tarde sería diagnosticada con esquizofrenia. Eventualmente, sus cuatro hermanas mayores se casarían con aristócratas alemanes, se mudarían a este país y dejarían a Philip de tan solo 10 años solo con su padre en el sur de Francia. En ese momento, Philip estaba más o menos solo y no tenía una familia a la cual llamar suya. Años más tarde, cuando The Independent le preguntó qué idioma hablaba en casa, respondió, ¿Qué quieres decir con en casa? Sin una vida hogareña de la cual hablar, la familia de su madre, la princesa Alice, dio un paso adelante. Alice había sido bisnieta de la reina Victoria y la hija mayor de Louise Montbatten, el primer marqués de Milford Hayman, lo que significaba que su familia tenía vínculos con la familia real británica junto con otras casas reales de Europa. Tomado bajo el cuidado de sus tías y tíos, Philip comenzó a asistir a la escuela en Inglaterra y finalmente asistió al internado conocido como Gordon Stone en Escocia. Pero mientras asistía a clases ahí, Philip experimentaría otro tipo de tragedias. Cuando tenía 16 años, su hermana Cecile y toda su familia murieron en un accidente aéreo. Luego, solo unos meses después, su tío y tutor George Montbatten murió repentinamente de cáncer a la edad de 46 años. Cuando Philip terminó su educación, se unió a la Royal Navy y se inscribió en el Royal Naval College en Dartmouth, Inglaterra, que es donde él, en ese entonces joven de 18 años, conocería a su prima tercera, la princesa Isabel, de solo 13 años, mientras se les estaba dando un recorrido por el campus a sus padres. Según los informes, la princesa se enamoró inmediatamente de Philip y los dos comenzaron a intercambiar cartas. Siete años después, en 1947, anunciaron su compromiso. El capital todo reflejó la alegría de la princesa Isabel a la lieutenant Philip Mountbatten, R.S. Pero lo que debería haber sido el momento más feliz en la vida de Philip se vio empañado por todo lo que él se estaba perdiendo. Su padre había fallecido en 1944 y, aunque su madre finalmente abandonó el hospital, regresó a Grecia donde albergaría refugiados judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Eso significa que cuando finalmente llegó el día de su boda, la familia de Philip no estaba ahí para apoyarlo. Aunque originalmente se planeó para hacer algo así como un asunto de bajo perfil, la boda real se llevaría a cabo frente a 2.500 invitados y, en una señal de lo que vendría, capturó la atención de todo un mundo hambriento por la felicidad y el romance después de las recientes atrocidades de la guerra. Para preparar su boda, Felipe tuvo que abandonar sus títulos reales griegos y daneses y tomar el apellido de Mount Button de la familia de su madre. También adoptó el anglicanismo como religión. El día que ese caso se convirtió oficialmente en el duque de Edimburgo conde de Marionette y varón de Greenwich. A partir de ese momento, Philip tendría tiempos mucho más felices delante de él. Él y Elizabeth rápidamente formarían una familia, teniendo cuatro hijos, Charles, Anne, Andrew y Edward. Después de una carrera extremadamente exitosa en la armada, en donde se convirtió en el primer teniente del HMS Wallace en 1942, diez años después, Philip sería ascendido al rango de comandante. Pero su carrera naval llegaría a su fin poco después debido a la muerte de su suegro, el rey Jorge VI. El rey murió el 6 de febrero de 1952, dejando a Isabel como su heredera. Después de su ascensión al trono, Felipe seguiría siendo su consorte durante más de seis décadas, acompañándola en funciones oficiales y apariciones en todo el mundo. Durante los años de su trabajo, Felipe ayudó y participó en el trabajo de innumerables organizaciones caritativas, particularmente en aquellas que se enfocan en el medio ambiente, el atletismo y la educación. Lanzó el premio del duque de Edimburgo a mediados de la década de 1950 para centrarse en los logros de los jóvenes. Todo esto no quiere decir que la vida adulta de Felipe haya sido una fiesta. En más de una ocasión, sus relaciones personales lo pusieron en más de un conflicto. Como en 1981, cuando presionó a su hijo Charles para que se casara con Lady Diana o se alejara de ella por completo. Años más tarde, después de que Diana falleciera trágicamente como resultado de un accidente automovilístico en 1997, Mohamed Al-Fayed acusaría públicamente a Philip de ser un racista que habría orquestado el accidente automovilístico que cobró la vida del hijo de Mohamed, Dodi Fayed, y la de la querida princesa. Se convocó una investigación oficial para indagar en estas acusaciones, pero nunca se encontró evidencia de una conspiración, por lo que el choque quedó marcado como un accidente. Luego, en 2011, para conmemorar su cumpleaños 90, Elizabeth le otorgó el cargo de Lord High Admiral. Lo que significaba que el jefe titular de la Royal Navy o Marina Real y este también fue un título que se agregó a su gran lista de elogios. En años más recientes, la avanzada edad de Philip comenzó a alcanzarlo. Después de haber lidiado con dolencias anteriores como una arteria coronaria bloqueada y una infección de la vejiga, Philip se sometió a una cirugía abdominal exploratoria en 2013. Sería dado de alta después de pasar una semana en el hospital y recuperarse por completo. Unos años más tarde, en mayo de 2017, oficialmente se retiró de los compromisos públicos a la edad de 95 años. Un mes después, fue hospitalizado nuevamente, esta vez con una infección. También se recuperaría de eso, pero en abril de 2018 necesitaba una cirugía de reemplazo de cadera. Finalmente, en febrero de 2021, el príncipe Felipe fue ingresado a un hospital en Londres como medida de precaución debido a un malestar que tenía. Dos semanas después, fue trasladado al hospital San Bartolomeo donde, debido a una afección cardíaca, fue sometido a una cirugía exitosa. Fue dado de alta del hospital más tarde, en marzo. Pero no pasaría mucho tiempo antes de que surgieran complicaciones y el príncipe Felipe falleciera pacíficamente mientras dormía, con su esposa y reina de tantos años sentada a su lado. Al final de su vida, el príncipe Felipe había vivido una existencia bastante notable. Una que será recordada durante años por los británicos a los que sirvió con tanta fidelidad. Entonces, en honor a una vida bien vivida, siéntanse libres de dejar sus pensamientos y comentarios aquí abajito. Por lo pronto yo me despido, pero nos veremos en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos. Bye!